Amanecer en Canarias con caricias de maneras con sobre la anfonía ese ritmo con tierra hija indecido bendita el triado con gran cariño 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 Amanecer en Canarias con caricias de maneras el campo de la anfonía el triado con gran cariño el triado con gran cariño el triado con gran cariño Muestro al oído, al oído, sigo un alma que me amare, solo tengo las melasas, porque siempre no es mi marido. Amanece la gloria. Música Cuando en mi pueblo lejano, yo me dios no es quien sabía. Ay, ay, el pueblo de calo, es un calo que no podrían cantar. Vuelan todos mis pesares y todo mi cuerpo ya empieza a brincar. Y yo ya me vuelvo loca, pues volvía yo quiero cantar. Que bonita, bonita y mi tierra, que bonita son las guapareñas. Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nacimos de tanto agraré, nacimos de tanto agraré, y de aquel que me asoma, y que haga de probar. André, André, repásame el motor, que se te sale el agua por el marco caló. André, André, repásame el motor, que se te sale el agua por el marco caló. André, André, repásame el motor, que se te sale el agua por el marco caló. Si ella me abría, yo moría, un caja dulce y chiquillo, que va repitiendo el ego, flota del alma hasta el cielo, alto que en plan vaya seco, ahí va y es seco, como huele ese atomillo, y una mantilla se tiene, te larra un sobradillo. En tus campos te ganas, en el clavario y en el sol, y en el chico en el arroba, y en el chico en el arroba. Viva la vista sonora, en tu, en tu, en tu, en tu, en tu, en tu, en tu mar es hermosa, Yo prometí que sigo en nadie Envallecé con temor de amor Rosa se llama, dame el amor Dije, te pido, dije, María Si ella me olvida, yo moriría Si ella me olvida, yo moriría Soy, yo moriría Soy, yo moriría Soy, yo moriría Y tanto es hoy, marmería Soy, yo, y así, marmería Soy, yo, ay, 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 ay Soy, yo, y tanto es hoy, marmería Soy, yo, y tanto es hoy, marmería Y tanto es hoy, marmería Y canta todo, no me vienes a la voz Y canta todo, no me vienes a la voz Y canta todo, no me vienes a la voz Y canta todo, no me vienes a la voz Y canta todo, no me vienes a la voz Mira si te nombraré El canario ya está rojo Mira si te nombraré El canario ya está rojo María no vienes a la voz María no vienes a la voz Y a Dios del cielo le pido Que no se lleve a mi padre 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 Que no se lleve a mi padre